Ay, qué bonito es salir un día soleado en la ciudad a manejar este hermoso auto. En serio, qué bonito. Lo malo es que este auto es tan bajo que me puedo golpear con lo que sea. ¿Puedo subirme a la vereda? No puedo. Mi auto es demasiado bajo que no me deja subirme a la vereda. Pero bueno, este día está bastante bueno como para amargarme por eso. Pero ahora mismo estoy muy cansado. Necesito encontrar un lugar para tomarme un pequeño descanso ahora. Pero ¿dónde? Ay, no. Lo malo es que no hay buenos lugares para descansar en la ciudad. Voy a intentar buscar un parqueadero o algo. Por aquí, por aquí. Tiene que haber un parqueadero por este lugar. ¿O me puedo meter a este callejón? A ver, ¿puedo meterme a esa calle? Dime que sí puedo. Ahí está, ahí está. Ok, ok, voy a meter mi auto. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Voy a dejar mi auto tal que aquí. Ay, es un buen lugar para descansar. Cinco minutos después. Uf, ya está. Creo que descansé demasiado. Hay que seguir disfrutando de las vistas de esta hermosa ciudad. El día está demasiado bueno como para ir a la playa justo ahora. Bueno, tal vez decida ir a la playa otro día. Uf, aquí puedo correr. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto no estaba con agua, ¿no? Qué raro. Esta zona de aquí no estaba con agua que yo recuerde. ¿Y qué hace un tiburón por aquí? Eh, amigo, te vas a secar. Mejor métete ahí al agua. Amigo, amigo, ven conmigo. Ven conmigo. Ahí está, ahí está. Uy, está vivo, está vivo esta cosa. Será mejor que me aleje de esa cosa. Puede ser que me coma. Vámonos, vámonos, vámonos. Sigue ahí. Sí, sigue ahí. Me quiere perseguir ese tiburón. Ok, me voy. Me voy de aquí. Pero qué raro. ¿En qué momento comenzó a inundarse la ciudad? Esto está muy extraño. Bueno, lo mejor será no amargarme por estas cosas. Y creo que me iré a mi casa. Eh, la ciudad se está inundando por completo. ¿Qué es lo que está pasando? Si normalmente aquí no llueve y ni siquiera ha llovido en los últimos días. ¿Qué es esto? ¿Por qué la ciudad se ha inundado por completo? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. Hasta la carretera está inundada. La carretera tiene final ahora. Justo por aquí. Ya no puedo moverme. Ay, no, ay, no. Está completamente inundada la ciudad. Ay, qué miedo. Yo me voy. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo soluciono esto? Ay, es cierto. En las noticias había salido que están haciendo un experimento donde pueden inundar la ciudad. Aunque esto es muy malo. Esto es bastante, esto es bastante malo. No sabía que también habían puesto a una criatura marina extraña. Ay, no, ay, no, ay, no. Esto se está poniendo demasiado malo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Por lo menos esa cosa se nota que es inofensiva. Ok, me voy a mi auto y voy a ver por dónde escapo. Aquí está, aquí está esta cosa. Me voy a mi auto y voy a ver. ¡No! ¡Uh, uh! Menudo susto que me ha dado esa cosa. Creo que no, no es inofensiva. Ahí está, está viniendo por mí. Ay, no, no es inofensiva. Con la inundación también han puesto a esa criatura marina extraña. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que quieren demostrar con esto? ¿Qué experimento están haciendo? No, todo está inundado. ¿Puedo manejar mi auto bajo el agua? No puedo. No puedo manejar el auto bajo el agua, lamentablemente. Ok, ven aquí, auto, ven aquí. No puedo dejarte ahí. Te necesito todavía. Pero ahora, ¿cómo uso mi auto? No puedo usarlo bajo el agua. Tengo que encontrar alguna movilidad acuática ahora. Pero también tengo que destruir a esa cosa. Si no mal recuerdo, en las noticias dijeron que en un edificio de la ciudad estaba el comando general para controlar esta agua. O sea que podemos drenar esta agua. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no. Ahí está esa criatura. Es el Sea Eater. Pero, ¿dónde está? Es en el edificio más alto. Ok, acabo de ver a los dos edificios más altos que hay en la ciudad. Pero, ¿cuál de los dos puede ser? ¿Ese o ese? Yo creo que voy a escoger este edificio. Voy a ir a investigar ese edificio. Tengo que subir al cuartel general. Es la única forma de desinundar toda la ciudad. Tengo que drenar todo el agua. Pero antes, me tengo que encargar de esa cosa. No puedo estar al lado de esa cosa. Esa cosa es muy peligrosa. No me va a dejar ir hacia ese edificio gigante. ¿Ok? Ay, no. Pero es cierto. Mi auto no es acuático. ¡No! Mi auto no es acuático. Sácame volando. ¡Sácame volando! ¡No! ¡Quería que me saquen volando! No, esa cosa me acaba de dejar sin auto. ¿Dónde está? Voy a ir a buscarlo. Tengo que ir a buscarlo. Vamos, dime que mi auto está por aquí. ¿Dónde está mi auto? ¿En serio? ¿Esa cosa ha desaparecido por completo mi auto? No lo encuentro. Se supone que mi auto debería de estar por aquí. No me digas que te lo has comido. Esa cosa se ha comido mi auto. ¿Ok? Tengo que buscar otra movilidad. ¡Vete! 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 ¡Dios! ¡Dios! Esta cosa va a querer atacarme a cada rato. Tengo que buscar un lugar seguro. ¡Uh! ¡Uh! Gracias por el empujón, amigo. Gracias por ese empujón. Ahí. Ahí veo carretera. Ahí al fondo tengo que ir. Ahí está. Ahí tenemos carretera. Vamos. Vamos. Hay que llegar rápido a esa carretera para poder buscar la forma de llegar a ese edificio. Esa cosa está tranquila por el momento. Me gusta, pero a la vez me da un poco de miedo. Tenemos aquí una moto acuática. Ok. Ok. Perfecto. Tengo una moto acuática para poder escapar de esa cosa. Vámonos directo hacia... ¡No! 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 Tengo que ir directo hacia ese edificio, pero ¿ahora cómo lo hago? ¡No! Esa cosa me acaba de sacar volando. A ver. Tengo que caer bien. Hay que caer bien. Vamos a caer bien. ¡No! ¡No! Me atacó en el aire. ¿Es en serio? Esa criatura es demasiado poderosa. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Aquí, aquí. Estamos aquí. La criatura no sé dónde está. Lo único que tenemos que hacer es ir hasta ese edificio. Después me encargaré de ese cedar. Sí, sí, sí. Después lo haré. Se acaba de subir al edificio. ¿Es en serio? ¡Qué criatura más peligrosa! Vamos rápido. Vamos rápido hasta ese edificio. Tenemos que desactivar toda esta agua. Hay que drenar todo el agua. ¡Oh! La criatura, por suerte, me ha dejado en paz. Pero no sé por cuánto tiempo. Siento que esa cosa me va a perseguir por toda mi vida. Aunque si se va el agua, esa criatura también se va a ir. Fácil y sí. Si es que se va el agua, esa criatura se puede ir también. Hay que entrar. Hay que entrar. ¿Pero cómo? ¿Cómo entramos? Aquí. Aquí está. La puerta. ¿Podemos entrar? No. Está cerrada. No. No me digan que este no era el edificio. ¡En serio! Tiene que haber otra puerta por aquí. A ver. Por aquí tiene que haber otra puerta. No. Esta es la única entrada. Entonces me equivoqué de edificio. ¿Dónde está el otro? Está al lado. Hay que ver primero si es que hay una puerta. Otra puerta. Dime que es este. Dime que es este. No. No puedo entrar. Es en serio. Aquí hay otra puerta. ¡Uf! ¡Uf! Ahí está esa cosa. Ahí está esa cosa. Tengo que tener muchísimo cuidado. Tengo que tener muchísimo cuidado. No se da cuenta que estoy aquí. Perfecto. Vamos a la moto. A la moto. A la moto. Ya está. Nos vamos. Nos vamos. Viene. 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 Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí lo más rápido que puedo. Dios. Ya está atrás mío. Ya está atrás mío esa cosa. Tengo que llegar a ese otro edificio. Es la única forma de que yo pueda desactivar el agua. Vamos. Vamos. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Por aquí. Por aquí sí puedo entrar. Ok. Esa criatura creo que me ha dejado por el momento. Pero no me puedo confiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cosa? Necesito mi dron. Vamos a ver dónde está esa cosa. Ok. Vamos a ver. Tiene que estar por un edificio. Tiene que haber escalado un edificio esa cosa. ¿Pero dónde? No la veo. Si hace rato me estaba siguiendo. Pero ahora ya desapareció. Dios. Ese cíder es muy peligroso y muy extraño. Desaparece y aparece de la nada. ¿Dónde puede ser que esté? Estaba por aquí. ¿Pero por dónde? Ya no lo veo. Ok. No lo veo. Tengo que tener mucho cuidado. Porque esa cosa se nota que es muy peligrosa. En cualquier momento puede encontrarme. Y otra vez me va a hacer la vida imposible. No está. No está el cíder. Tengo que tener bastante cuidado con esa cosa ahora. Hay que llegar a ese edificio de ahí. Es la única forma de desactivar el agua. Ok. 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 Vámonos. Vámonos rápido hasta el edificio. Tenemos que llegar rápido. Vámonos. 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 Está por aquí. Está por aquí. ¿Dónde está el edificio gigante? ¿Dónde es el edificio gigante? Tiene que ser por esta calle. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. Este es. Este tiene que ser. No. No es este. ¿Cuál es el edificio entonces? No me digan que me he pasado. Creo que es este. Creo que es este. Sí. Debe de ser ese. Vamos rápido. Tenemos que desactivar el agua. Vamos. Vamos. Perfecto. Hay que entrar al edificio. Este es. Este es. Este edificio es gigante. Ok. Ok. Estoy aquí. Estoy aquí. Vamos. Para. Para. Perfecto. Perfecto. Tengo que entrar. Tengo que entrar de alguna forma. La puerta. La puerta. Puedo entrar. Oh. Estoy aquí arriba. Perfecto. Ahora sí. Tengo que tener mucho cuidado. Hay que desactivar el agua. ¿Pero dónde está? Ahí estaba el cíder. Estaba muy oculto. Sigue vivo entonces. ¿Por esta puerta? Ok. Vamos a ver si es por esta puerta. ¿Qué es esto? Es la sala de control. Ok. Hay muchos botones. Tengo que saber cuál es el botón correcto para desactivar toda esa agua. Sí. La ciudad estaba completamente inundada. Uno. Uno. Vamos. Este es el botón. Este es el botón. No estoy seguro. Tengo que observar bien si ese es el botón. Dime que sí. Dime que sí. Creo que sí. La ciudad al parecer está siendo drenada. Vean eso. Perfecto. Perfecto. Ahí estaba mi auto. El cíder lanzó muy lejos mi auto. Ok. Estoy listo. Estoy listo. Ahora sí. Tengo que regresar a casa. Pero no. No. ¿El cíder seguirá vivo? Estaba por aquí. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está esa cosa? Creo que no está. Ok. Es momento de regresar a casa entonces. Ahí es cierto. Mi auto está súper lejos. Tengo que recuperar mi auto ahora. ¿Puedo movilizarme con la moto acuática? No. ¿Puedo movilizarme con la moto acuática? Tengo que irme de aquí. Tengo que irme de aquí. Aunque no. No voy a poder escapar de esa cosa gigante. Necesito hacer algo al respecto. Aléjate. Aléjate, por favor. Dios. Menudos golpes que me da esta cosa. Tengo que hacer algo al respecto. Por suerte, de ese edificio me robé esta arma. Me robé esta arma. Creo que esto va a ser suficiente para derrotar a esta cosa. Necesito llegar a mi auto antes. Vamos rápido a mi auto. Tengo las balas en mi auto. Vamos. Rápido. Rápido. No puedo quedarme aquí. Dios. Dios. Menudos golpes que me da el cíder. Vamos. Oh. Gracias por los golpes, cíder. Ahí está mi auto. Tengo que llegar rápido. No. 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 No te quiero ver aquí. Otra arma. Toma esto. Ay, no. Aguas infectadas. No puedo estar aquí. Voy a oler demasiado mal. Esto me va a hacer oler bastante mal. No. Vete. Cíder. Vete, por favor. Mi auto. Mi auto. Aquí adentro están las balas. A ver si es que lo consigo rápido. Vamos. Vamos. Aquí estaban las balas. Aquí estaban las balas. Rápido. 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 Listo. Lo tengo. Lo tengo. ¿Dónde está el cíder? ¿Dónde estás? Ahora si no quieres venir a por mí, ¿no? ¿Dónde está el cíder? No está. ¿En serio? ¿Las aguas infectadas desintegraron al cíder? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Es tan débil las aguas infectadas el cíder? Ya lo vi. Bueno, cíder. Creo que ha llegado tu final. No hay nadie que se escape a esta arma poderosa. Ven aquí si quieres. Ven aquí. Ven aquí. Pero no hay nadie. No hay nadie que se escape a esta arma, amigo. Ahí está. Vete. Toma. Listo. Cíder fuera. Ahora sí. Es momento de regresar a casa.